¿Por qué, Henry? ¿Por qué me está haciendo esto? No, Nicole, por favor, escúcheme. ¿Cuál, escúcheme? ¿Cuál, escúcheme? No lo voy a escuchar nunca más, ¿o yo? Claro, a mí siempre me pasa lo mismo. Yo no sabía, yo no sabía que me iba a pasar. Yo no sé por qué confío en usted. Nicole, déjeme que le explique. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué a mí con todos los hombres me pasa lo mismo? Claro, es que yo soy la peor mujer del mundo. A mí nadie me quiere, todo el mundo me odia. ¿No se da cuenta? No, Nicole. ¿Sabe una cosa? No quiero volver a saber si tú nunca más en la vida, Henry. Henry, tranquilo. Ya pasó lo peor. Doña Roca, ¿siguió cómo se puso? ¿Y cómo quería que reaccionara después de lo que le dijo? Sí, pero es que yo no quería que se pusiera así. Yo me siento como un cuero. Sí, Henry, yo lo entiendo, pero así es la vida. Y mejor ser duro un momento y no tener que arrepentirse toda la vida. Y ahora me toca a mí. Tome, pues. ¿Y qué, Mauricio? ¿Es que no le gusta lo que le sirvo o qué? No, doña Patito, ¿cómo se le ocurre? No faltaba más, ¿no? La comida está bien. Pero pues, ahora que usted y don Germácio son como de platica que están largos, pues, podría estar mejor, ¿sí me entiende? Pues, man, que sea un huevito ahí adicional encima del arroz. Ajá, sí, mi papá tiene billete y, mejor dicho, Mauricio, como dijo el dermatólogo, directo al rango. Tranquila, doña Patito, es una sugerencia, una simple sugerencia. Pues, podría ser mejorcito, ¿sí me entiende? O sea, más suculento, más abundante, más carnecita, menos paisajes. Sí, ya entendí, ya entendí. Bueno, doña Patito, tampoco es para que se me indilique, ¿no? ¿Y usted qué le dijo que yo andaba delicada? Vea, vea, doña Patito, para que se le quite el mal genio, le voy a contar. Y en la última, Oscar, como usted y yo sabemos que ese man es de lo peor, recito, le voy a contar lo que hizo la última vez. Uy, ese sí es mucha la bestia. ¿Dónde, doña Patito? ¿Cómo así, Ubaldo? ¿No hay más plata? Pues, doctora, usted sabe que lo único que no ha dado la cuota es don Oscar, o sea que yo, pues, ¿qué? Pero, a ver, a ver, Ubaldo, usted es el encargado de su obligación, es recoger la plata, no sea inepto. Sí, doctora. ¿Con usted quería hablar? Buenas, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho? ¿Qué me cuenta que más de su vida me alegra que esté muy bien? Oscar, estoy revisando las cuentas y alguien no ha pagado la cuota. ¿Por qué me da la sensación de que esta conversación la tuvimos la otra vez? Que usted me dijo de la circular, yo le dije que no, que no, que no sabía nada de la triangular, ni del cuadrangular, que Millonario y Santa Fe no había... ¿Ahora qué quiere la plata? Mire, señor, yo la necesito urgentemente, usted es el único que falta, por favor, eso es rápido, urgente. ¿Y para qué? ¿Para jugar tute, roomies, ah? ¿Para jugar ocho loco, pablillos, pajita en boca, botellón, beso robado, pa' qué, ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted me está diciendo a mí que yo soy una ladrona? ¿Que yo me estoy robando la plata? No se ha atrevido, igualado, ¿qué tal eso? Pero es que... ¿Le pegó? Le pegó. No sé, pero bien, don Oscar, porque le sentó la tabla así, porque a fin ella. Tengo mis sospechas, aquí hay gato encerrado. Don Oscar, yo aquí entre nos, pero es que yo sí la veo allá muy ansiosita con esa plata. Pero que la pillo, la pillo, y la agarro del fundillo. Así no tenga. Nicolita, ¿necesita algo? Ay, doña Ruca, yo necesito tantas cosas. Pero, ¿sabe qué necesito de verdad? Alguien que me quiera y alguien que me quiera harto, porque ya estoy cansada de todos los tipos. Ay, mi hija, no se ponga así. Ay, pero es que es cierto, doña Ruca, siempre me pasa lo mismo, siempre, siempre. Mi hijita, perdóneme que le diga esto y preciso en este momento, pero... Usted sabe que yo no sirvo para morderme la lengua. ¿Por qué no piensa que de pronto la culpa es suya? Mi amor, usted siempre quiere comprometerse y no todo el mundo está para eso. ¿Y entonces qué hago, doña Ruca? ¿Qué hago? ¿Me quedo solterona? ¿Me quedo para vestir santos? Pues no, yo lo que quiero es casarme, yo quiero tener hijos, quiero tener una casa y no quiero quedarme así. Pero hay tiempo, Nico, hay tiempo. Está muy joven. ¡Suelte ahí! ¡Suelte, carajo! ¿Doña Patico por qué se pone así? No me diga que ahora está defendiendo al Oscar después de toda la tirria que le tiene. Pues sí, ¿cómo le parece que lo estoy defendiendo? Lo estoy defendiendo y no voy a permitir que nadie hable mal de Oscar y mucho menos en mi presencia. Pero ¿cómo así, doña Patico? Yo no la entiendo. ¿Acaso no éramos felices hablando mal del Oscar? ¿Quién está hablando mal de Oscar? Aquel tipito o este, papá, hablando mal del Oscar y en nuestra propia casa. No permitimos que nadie, nadie hable mal de Oscar. Y como no necesitamos alquilar piezas, mañana mismo a hueca, me desocupa. ¿Pero yo? ¿Pero por qué no? Pero porque sí, o es que no yo a mi papá, mañana mismo a hueca. Mejor dicho, se abre del parche porque aquí nosotros no queremos gente chismosa y chisañera. Y mucho menos que venga a hablar de una persona tan intachable como el Oscar. Intachable. ¿Donos? Que se abra. Sí, sí, te sigo. Sí, señor. A ver, saca el rojo del cuarto, rapidito, a ver. Doña Patico, pero no, no, ¿lo vi? ¿Hablando mal de losquita? No, no. Shh. Es cara. Doctor, espero que le guste todo lo mío, ¿no? ¿Perdón? Sí, pues mis recetas, mi sazón y mi pechuga. Es pechuga panada con queso y jamón. Entiendo. Sí. Vanessa, ¿usted ha sabido algo de mi hijo? Ay, no, ni siquiera he podido conocerlo. Vanessa, necesito que me haga un favor. Mira entre sus recetas porque mañana vienen mis amigas a jugar nuevamente, así que necesitamos descrestarlas. Ya. La pechuga está buenísima. Oye, Clarita, tú en vez de estar pensando en juego y en cartas, deberías dejar esa adicción y preocuparte un poquito más por tu familia. ¿Adicción a las cartas? A ver, ubícate, Álvaro, ¿de qué me estás hablando? Lo único que estoy haciendo es ocupar mi tiempo libre con mis amigas en mi casa. ¿Qué quieres? ¿Que me la pase en la calle? Mira, no estoy haciendo marcarle a Junio y no contesta, ¿verdad? Estoy preocupado. No hay problema, no es la primera vez que se queda por fuera. Además, el gen vagabundo lo sacó de tu familia, no de la mía. ¿Y el gen de olvidarse de su familia lo sacó a la tuya? ¿Puedo meterle muela a la pechuga o no? Vanessa, mi pechuga. ¿Qué hubo, vaselino? ¿Cómo que...? Ay, no, pues tan delicado. Toda la vida yo diciéndole vaselino y ahora se va a delicar. Ah, no, hermanito. Lo llamo para otra cosa, además. Dígame para qué soy bueno, es que... No, 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 no me diga, déjeme adivinar. Usted me va a entregar todos sus milloncitos para que los invierta en internet o no, ¿ah? No, 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 es para otra cosa ya, eso, ese negocio lo está manejando don Gerva a la perfección. No, es para un asunto de unas finanzas aquí en el edificio que quiero que usted mire. Claro, dígame, lo escucho. Pues es que, ¿cómo le parece que la presidenta del consejo del edificio como que se está embolsillando o está desviando o yo no sé? Pero está como, hemos dicho, enreando a los copropietarios con unas deudas ahí, pues con unas cuotas extraordinarias. Entonces, quiero saber que usted, ¿qué piensa de eso? Si le puede echar un ojo a la contabilidad, ¿me entiende? Claro, Oscar, no hay problema. Eso sí, tengo que pasar mañana después de mediodía porque por la mañana me va a ir a comprar mis cero kilómetros. ¿Cómo? ¿Va a cambiar su pichirilo por un carro nuevo? Claro, por un Hyundai, hermano, el carro que yo me merezco. No, 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 pilas, hermano, no me vuelvo un botaratas, un despilfarrador. Oiga, ¿quién lo dice? Bueno, yo veré. Entonces, que mañana lo espero. Listo, entonces nos vemos mañana en su edificio para chicanearle a todos esos ricachos de allá, ¿no? Chao, pues. Mami. Ah. ¿Y qué? ¿Por ahí está el zorrillo pillo? Ay, yo no sé, por ahí está. ¿Sí? O seguro salió a comprar algo que le hacía falta. ¿Y entonces qué? ¿Qué dijo? ¿Que nos podemos bañar? Ay, sí, que iba a instalar un momentico el agua para que nos pudiéramos bañar. Ay, Dios mío, gracias. Ahora sí me voy a poder bañar delicioso y no a totumadas. Bueno, ahorita nos vemos. Ay, qué rico. Chao. No, 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 no. Ya sano. No, ven, ven, Jesiquita, ven. ¿Qué pasó, mamá? Ayúdeme. ¿Qué fue? Dios mío. Dios mío, viejo verde. Descarado, abusivo, grosero. No, 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 no. Perdóneme, pero yo sí le avisé a su mamá que yo iba a ponerlo del agua para que pudieran bañarse. Por eso estaba metido en la ducha, no más. Yo... Sí, claro. Y por eso se quedó calladito, quietecito y escondidito mientras yo casi que quedaba en pelota, ¿no? Ay, no, escondido. Pero, Jesiquita, si yo estaba era concentrado en mi trabajo a ver si algún día termino. Y además no le vi nada. Se salió corriendo. Sí, no, que va, no me vio nada, ¿no? ¿Cuándo le va a dar la gana de terminar o es que se va a pasar a vivir a esta casa? Ay, no, no. Ay, no, 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 no. Así no. Discúlpeme, pero yo estoy haciendo el trabajo que me encomendaron. Y es que, ave María, si se les iba yendo la mano en el dañito, ¿no? Y antes, de paso, les estoy arreglando toda esa tubería vieja que tenían ahí. Entonces, agradezcan. Ah, agradezcan. ¿Agradezcan qué? Si usted cada que me mira, me mira como con ganas de... Yo no la miro, Jesiquita, yo la admiro. Y es que cómo hace mi reinita para broncear, si osito o parejito, ¿ah? No me vio, a ver. ¡Zorro! Ay, doña Liz, no, que... Ay, doña Liz, tan rico, vea, ya me hizo el desayunito. Acuérdese que mañana miércoles es con cebolla y tomate los huevos, ¿eh? Nicole, ya no es necesario que siga empacando. Henry dice que él es quien se va. Pues, ¿sabe qué, doña Ruca? Dígale al tal Henry ese que no es necesario que yo soy la que me voy a ir. Pues, finalmente, este es el barrio de él, ¿cierto? Donde él nació, donde creció, donde vive. Y, pues, aquí vive también su súper exmujer con sus hijos. Entonces, pues, aquí la que sobra soy yo, ¿cierto? Pero, Nicole, ¿usted para dónde va a pegar si no tiene ningún sitio? Luego no era mentira lo que me había dicho de que el sitio y tal. Ay, pues, sí, doña Ruca, es mentira. La verdad es que no tengo para dónde irme, pero... Pero, pues, me tengo que ir y ya mismo, así que le agradezco que me deje empacar, ¿sí? Está bien, Nicole, perdón. Con permiso. ¿Qué fue lo que dijo Nicole? Que ella era la que se iba y punto. No, voy a hablar con ella, ¿sabe? No, 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 Henry, deje así, hombre. Usted ya hizo lo que tenía que hacer, cortar por lo sano, cortar de raíz. Es lo mejor. Ay, esto ha sido difícil, de verdad, ha sido difícil, pero... Yo en el fondo me siento ya más tranquilo, me siento bien. Pero no dejo de sentirme mal pensando que ella se está sintiendo, pues, peor. Bueno, pero usted no puede seguir por lástima con Nicole. ¿Sabe qué? Usted esta vez me dio una lección, Henry. Yo voy a seguir su ejemplo. ¿Y qué va a hacer? Pues cortar esta locura de una vez por todas. Ya vengo. ¿Qué? Doña Patico, yo quería pedirle a su merced, pues, que me diera una esperita más para irme. Para encontrar algo, pues, que se adecue a mis necesidades, ¿sí me entiende? A mi clase, a mi estilo de vida. ¡Fuera! A ver, un momentico, no se pueden poner así tampoco, porque es que la ley también protege a mi... ¡Fuera! Pero, mamá, si quiere fuera. Ay, ¿cómo que nada, Mauricio? Mire, acá a mi papá le marcó un poco de piezas. Sí, ahí tiene presupuestos de todas las clases, de todos los tamaños, en toda la ciudad. Puede conseguir una. Claro, ahí están pintados el par de levantados estos, ¿no? Claro, cuando no tenían plata. Ay, sí, venga, Mauricio, venga la platica del cuchitril, esa de piezas que me alquilaron, que parece una ratonera. Ay, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron, que me quería quedar en este atro de mala muerte? ¡Ábrese de aquí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Fuera! ¡Garbín, no puede! ¡Ábrase! ¡Como la juca! Pedazo desgraciado, este pedazo de Garbín, ¿va? ¿Qué tal? ¿Diste qué cuchitril? Ay, me volvió. Me volvió. No, eres papá. Es que le duro cojo la tranca. ¡Trancas, Joaquín! A ver. Ay, Ruquita Ruquita, qué bueno tenerla por aquí Muy buenos días Venga, siga Patico, ¿cómo le va? Buenas, doña Ruca, qué pena No, tranquila Gervasio, tenemos que hablar ¿Sí? Ah, sí, entonces, con permiso yo me piso No, 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 no No, no es necesario, Patricia A usted le interesa también lo que voy a decir Seguramente hasta le va a alegrar ¿Ah, sí? ¿Y eso? Como usted no estaba de acuerdo con nuestro matrimonio ¿Y qué tiene que ver nuestro matrimonio? ¿Qué? Mucho Todo ¿Eh? Gervasio Perdóneme, pero Yo no me voy a casar con usted ¿Qué? Hijo Hola, Nicole ¿Qué le pasa? Ay, no, hora Ay, me va a una pena molestarla, pero mire Henry me votó, me ilusionó, me dejó con el matrimonio Lo he hecho todo listo prácticamente para ahí en la puerta de la iglesia Y no le importó nada Nicole, no diga eso, no será que es una pelea de novios Mire que todos los novios siempre se pelean No, cuáles, señora Nosotros ya no somos novios, no somos nada Con ese flacucha en tu hediondo Es que me dejó, doctora Me votó como si yo fuera un trapo sucio Y le importó cinco Y mire, es que yo ya, yo ya tenía prácticamente todo comprado Mi vestidito Ya había hecho el listado de, de, de los invitados Y hasta estaba consiguiendo el sitio para donde irnos después para la fiesta Y qué, se flacuchó Entonces le importó cinco lo que yo estaba sintiendo Nicole, ¿y usted dónde está? Pues aquí en la casa, doctora Pero, pero pues ya mismo tengo que buscar para dónde irme a vivir, sí Y, y por eso la llamaba Para decirle que no voy a ir a la oficina No, Nicole, no se preocupe por el trabajo Más bien, véngase para acá Véngase para acá, yo la espero y aquí hablamos, ¿sí? Ay, doctora, tan bonita Ay, tan bonita que es usted Bueno, doctora, entonces ya salgo para allá Ruca, usted no puede hacerme esto, ¿no? Ahora, ahora que usted me ha demostrado que, que me quiere Que no, que nos queremos Mis sentimientos por usted no han cambiado, Gervasio Pero, pero no pienso casarme, no tiene sentido Claro que tiene sentido Es la demostración de nuestro compromiso Ahora que la vida nos está dando una segunda oportunidad Yo quiero hacerlo por la ley de Dios y para siempre Es que estamos muy viejos para tanta pendejada, hombre Nunca se es tarde para el amor, Ruca No sea terca Llámeme terca Llámeme todo lo que quiera Y si no le gusta Pues dejémoslo de este tamaño Se acabó lo nuestro y ya ¿Usted por qué es tan cruel? ¿Usted por qué tiene que hacer sufrir a mi papá? ¿No se da cuenta que él está enamorado de usted? Y así usted lo niega usted también de él ¿Por qué se tiene que negar la felicidad? ¿Qué es esta? ¿Y de cuándo acá está de acuerdo con nuestro matrimonio? Si hasta hace nada echaba chispas cuando nos veía juntos Pues, era que antes yo no sabía lo que ahora sé ¿De qué está hablando su hija, Gervasio? Sí, que yo le dije que éramos novios cuando ella no había nacido Y yo... Y papá, papá, no más No más Doña Ruca Yo sé que Óscar es hijo de mi papá y que es mi hermano Si ve, ¿por qué no quiero casarme? Porque es imposible confiar en usted Lo primero que le pido que no haga y es lo primero que hace Un momentico, doña Ruca Mi papá no tiene la culpa A él le tocó contarme porque yo me di cuenta Así que si la va a agarrar con alguien, agárrala conmigo y no contra él Sí, Roquita Así es Es cierto No, doctora, no ha llegado Ah, sí, ya llegó, doctora, un momento ¡Ahora! Sí, señora, y llegando una hora tarde Y no es la primer vez, doctora Venga, Ubaldo, no seas sapo, maestro ¿Cómo es así, hermano? Sí, señora, ya se lo pasó Ay, qué hermano ¿Qué me va a pasar a nadie? ¿Qué no quiere pasar, doctora? Doctora Clarita Qué pena, doctora Pero de verdad tuve un percance Sí, 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 doctora Sí, sí, doctora Sí, 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 pero Sí, sí, doctora Sí, no vuelve a suceder Permiso Usted sí es bien sapo, ¿no, Ubaldo? Trata que no tengo dónde vivir y fuera eso Me va a dejar sin trabajo ¿Se quedó sin casa? Ay, qué bueno Ojalá le siga yendo mal en su vida Porque guerra es guerra Y que gane el mejor Me voy a cambiar ¿Cómo así que se va a cambiar? No, señor, el que llega se cambia primero Me voy a cambiar Uy, este ladrón Dijo, me tiene seco Ay, a ver Tómense el agüita Patico, por favor Se lo suplico Esto no puede salir de aquí Si Oscar se llega a enterar Me va a odiar toda la vida Por no haberle dicho la verdad Él siempre sufrió mucho Por la ausencia del papá Y se llega a saber Que no era la persona Que él creía Pues no me lo va a perdonar Yo sé que eso no va a ser así Doña Ruca Oscar la quiere mucho Pero es que Uno siempre debe andar Con la verdad por delante No, no Si Oscar sabe que Que su papá es Gervasio Y que lo tuvo siempre delante Y no lo pudo gozar Lo voy a perder Y mucho más Si se entera por otra persona Tranquila, doña Ruca Que yo la entiendo Yo antes que nada soy mamá Y yo sé lo que se siente por un hijo Yo sé el dolor que se siente Solo de pensar Que uno los pueda perder Así que no se preocupe Que yo no le voy a decir nada a Oscar Pero Recibame un consejo, doña Ruca Dígaselo usted No, no, no No puedo Son demasiados engaños Él no entendería Sí, sí va a entender Si usted le explica sus razones Yo estoy segura que Oscar va a entender Mire, doña Ruca No sea egoísta Oscar tiene todo el derecho Del mundo de gozar a su papá No le quite ese derecho Y me lo quite a mí Pues Está bien Denme un tiempito Yo Yo en algún momento Voy a decirle la verdad Pero Pero no por ahora Por favor, no me presionen Gracias, Ruca Yo quiero pasar el resto de mi vida Con mi hijo Como debe ser Para que usted No lo quiso pasar conmigo Doña Ruca Y sin razón Porque Porque si la causa De usted querer Pues parar el matrimonio Era porque yo no estaba de acuerdo Ya no es necesario Doña Ruca Yo estoy de acuerdo Es más Yo me siento muy feliz Muy feliz De que ustedes dos Se vayan a casar Pero A mí no me hace feliz Ese matrimonio Perdónenme, pero Yo no me voy a casar Y Y no quiero discutirlo más Con permiso Déjela, mamá Déjela que se vaya Y se tome su tiempo Esa es una vieja Chocha y terca Y va a ver Qué se le va a pasar Va a ver Qué se le va a pasar ¿Dónde se le acuerda? A ver Qué pena Con usted, Oscar La demora Pero es que me están Entregando la nave Así de rápido Ya compró el run Y lo felicito En esas estoy, Oscar Bueno, estoy saliendo Del edificio Entonces, ¿qué? ¿Lo espero o qué? Ah, bueno Mejor porque Yo creí que estaba retrasado Y porque usted Estaba en el apartamento No, entonces Nos vemos más tarde Que tenga buena suerte Con la compra del run run Chao ¿Y este man qué? Ey, Alvarito Alvarito Mauricio, buenos días Doctor, ¿cómo me le va? Pues bien No, no, mentira Regular Uy, a mí también, doctor Muy regular Imagínese la niña Esto me cuenta, Mauricio Después me cuenta Ahora necesito Que me haga un favor Imagínese que tenga Una reunión más tarde Con una gente importantísima Y la tata no me deja Entrar al apartamento Así que necesito un baño ¿Y esto qué, doctor? Un baño Ah, usted lo que necesita Es un baño Pues usa el de nosotros, doctor Ahí al fondo a la derecha Sí, sí, bajito, bajito Gracias, gracias ¿Y está limpio? Pues, doctor Ahí por los laditos Nomás porque usted sabe Hay gentecita Que está como delicadita De salud y lo deja Pero bueno Ahí está No, menos, señor Ah, vea, doctor ¿Neces tú? Pues, eh Pégale, pégale Despierte Despierte, llave Uy, qué, Oscar ¿Qué me pasó? ¿Dónde estamos, hermano? Aquí, hermano En el Fontainebleau Como que no le alcanzó La gasolina Y no para llegar Hasta este punto, ¿no? Venga, yo me voy ¿Para dónde? Es que usted no entiende Que yo no quiero entrar acá, hermano Si yo vine aquí Fue un impulso Un instinto de la vida ¿Sí? Pues ya ve Le voy a decir una cosa Se sigue tomando así Y se va a volver Un desechable inmundo No, no me dé cantaleta No me dé cantaleta No me dé cantaleta, hermano No me dé cantaleta Yo no necesito cantaletas ¿Sabe qué? Suerte y muerte No, ¿cuál suerte y muerte? Ya, venga, venga Usted se va para su casa A lo bien Venga, venga Déjese creer Que eso no duele Venga, cuidado Cuidado ese daño En un casco ahí Ya, venga A ver, venga, venga Eso Eso Le informa a todos los móviles Que quedó QRT Rosita, me hace un fan Me cure Entonces, ¿qué? 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 Y esa carita Está ahí todo como Cariacontecido ¿Qué le pasó? Ah, pues La de Nicole Ah, pues era de imaginarse ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cuente? No, pues que le dije la verdad Que no me quería casar con ella ¿En serio? Ay, qué bueno Ay, no Qué pena Pues Ah, usted entiende ¿Pero qué? ¿Lo tomó muy mal o qué? Usted no se imagina Eso lloró, pataleó Me dio hasta que me iba a morir Uy Pues ¿Qué, Henry? Pero era lo mejor Que usted le dijera la verdad Pues porque Al final usted no la quería ¿O sí? Pues no O sea, a lo bien Pues yo le cogí cariño a ella Porque es que No es una mala mujer Es una mujer especial No me veo Me alegra ¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado Lo de Nicole Eh, ¿qué quiere que estoy ocupada? Ay, usted sí, no Yo venía a contar Lo que estaba sintiendo Pero si no me quiere escuchar Pues me da dolor No, no No, Henry Venga Qué pena Me perdona, flaco Es que me Me da celos A lo bien Pues vea, yo Pues yo no he tratado a la Nicole Ni la voy a tratar Porque no me interesa Pero Pues se ve que la pelada Es hasta buena gente Por algo usted le dio Un lugar en su vida Sí, sí Seguro que sí Y lo mejor era eso Decirle que yo no quería Nada más con ella Que no me quería casar Quiero tan friqueada Que Yo me siento Como una porquería ¿Sabes? Ay Pobre vieja, ¿no? Doctora Lo siento mucho Doctora, ¿por qué? ¿Por qué? Es que ¿por qué a mí? ¿Por qué todos los hombres Me hacen exactamente lo mismo? Y es que, miren Me ilusionan Me enamoran Y luego me botan Como si yo fuera un trapo viejo Y no les importa nada Lo siento mucho, Nicole Yo estaba tan enamorada De Henry, doctora Mire, yo tenía una ilusión De construir una casita De tener hijos Marranitos, perritos Lo que fuera ¿Se me entiende? Y me dijo Me dijo, doctora Me dijo Nicole, ¿sabe qué? Yo creo que Que eso fue lo mejor ¿Y usted por qué dice eso? Ay, pues porque se nota Que Henry no estaba claro En sus sentimientos Y entonces es mejor Que eso haya pasado Antes de que se hubieran casado Ah, bueno, entonces El tontarrón ese ¿Por qué no me dijo Las cosas de frente En vez de dejarme ahí Toda enamorada Y toda bobada? No, sí, tienes razón Pero bueno Con lo duro que esto es Usted lo va a poder superar Porque usted es muy linda Y muy fuerte Ay, qué va, doctora Yo no me voy a poder olvidar De ese bobo Eso es imposible Claro que va a poder, Nicole Dios y el tiempo Le van a ayudar Y por ahora Usted se va a quedar aquí conmigo Hasta que encuentra Donde vivir Ay, no, doctora A mí me da pena con usted Nicole, para eso Estamos los amigos No la voy a dejar sola Bueno, está bien Gracias Uy, vecino Buenas Buenas ¿Me llama por favor A doña Clarita? Dios, cara Usted ¿Cómo que se equivocó Apartamento, hermano? Esta no es Yolanda Es que yo soy la nueva Vanessa daba los hoyos Para servirle ¿Le pasa algo al joven, Bessy? No, estamos aquí bailando Mire, ¿será que Puede llamar a doña Clarita Quieto, guardián? Llámela, por favor Ay, no, 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 Bessy Porque la otra vez Que yo lo dejé entrar a usted Así nomás Me pegó tremenda vaciada No, no, yo no puedo De verdad Vea, yo le prometo Niña Que yo no me voy a mover de aquí Pero por favor Dígale que estoy aquí Con Alvarito Con Junior, su hijo Házale Ah, bueno, ya le digo Pero espere un momento Porque es que está jugando cartas Y pues ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Esa vía? ¿Esa señora es la misma? Espere, yo ya le digo Espere, yo hablo con ella Espere, espere No, 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 no Es que, hermano Mejor vámonos ya ¡Eno, hermano! Doña Clarita Lo que pasa es que En la portada La necesitan Cuentemente Vanessa, ¿no le dije Que iba a estar ocupada Que no me interrumpiera? Sí, señora Pero es que La necesita El señor ese Por el que usted Me regañó la otra vez ¿Se acuerda? Es su agente ¿Me permite en un segundo? No te preocupes Te esperamos Gracias ¡Taxista! Yo no sabía Que en este edificio Tan fino Vivieran taxistas Pero sí, sí Es él Es él Usted es bruta, ¿cierto, Vanessa? ¿Qué le dije? Que no lo iba a volver a tener Doña Clarita Lo que pasa es que Viene con su hijo Y su hijo está muy mal ¿Sí? ¿Mi hijo? ¿Y está mal? Ay, no Lo que me faltaba ¿Entonces qué, don Alfonso? ¿Se echó un baño? ¿No estaba pues todo Remilgado Con usar el watercloser De este humilde servidor? No me bañé, Mauricio No, me bañé Solamente me eché agüita Para verme decente De este pelo cochino ¿Cómo fue que me dijo? No, doctor Mire, mire Que aquí le dejó Este maleto La doctora Tata Y que a ver Si se lo va a llevar No lo puedo creer No, podemos ir a las ¿Y ustedes qué hacen Junticas? Perdón Pues que se nos cayó La venda de los ojos Y nos dimos cuenta La clase de porquería Que teníamos al lado Así que decidimos Volver a ser amigas ¿Y usted qué está haciendo acá? Porque que yo sepa Las dos lo echamos, Sarita ¿O es que acaso Tú lo volviste a recibir? Mírame la cara Nunca, jamás Entonces no entiendo ¿Qué está haciendo Esta señora Acá en el edificio? Bueno, pues Yo sí tengo Cosas que hacer En este edificio Por ejemplo Tú estás esperando Un hijo mío Y yo tengo que estar Pendiente de la gestación Poncho, por favor No te preocupes Que no tienes que inventar Nada para estar al lado mío Porque yo no te quiero ver Ni en las curvas, Ponchito Y yo muchísimo menos Así que, señor Con permiso Permiso Siga, doctor Te la abro la puerta Doctor, como que Este no ha sido nuestro día, ¿no? Este ¿Va a llevar el maleto? Siga, doctor Siga Vámonos, Oscar Vámonos, hermano Vámonos, hermano A mi mamá no le importa nada Lo que a mí me pase Nada Que no diga eso, hombre Su mamá puede ser una bruja Lo que sea Pero también tiene su corazoncito Sí, hermano Pero de hierro lo tiene Hermanito Mire, no exagere Usted conoce a mi mamá ¿Sí o no? Ya puede ser que Puede tener la cara de Frankenstein Lo que sea Los dientes todos separados Lo que sea Pero es mi mamá Es agria Cara de limón Todo Pero es mi mamá Y yo la adoro, hermano Es mi mamá Sí, pero es que su cucha Es diferente, Oscar Le quisiera yo tener una mamá Como la suya, hermano Ya, 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 ya Ya Ya, ya, ya Señor, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué le está dando? ¿Cómo sigue? ¿Qué le estoy dando, doña? Vea Me encontré a su hijo En el edificio Allá en la puerta Tirado Ese muchacho Tiene que descansar Ayúdelo Está borracho Está borracho Y usted pretende Que yo lo deje entrar así ¿Está loco o qué? Doña Este muchacho Es su hijo Necesita ayuda Por Dios Señor Usted no ha entendido, ¿cierto? Yo no puedo dejarlo entrar Yo estoy con mis amigas Sería un acto muy bochornoso Qué vergüenza Mire eso ¿Qué? ¿Le importan más sus amigotas Que su hijo? Mire, señor Yo no tengo por qué darle explicaciones a usted Y usted no es nadie para venir a decirme cómo educar a mi hijo Así que me hace el favor Y se ocupa de sus asuntos Y se me van de aquí Hazlos pues Por Dios, ¿esto qué es? Verdad, gracias por escuchar No, de nada Venga Tome Pero es que Yo no sé Pues no se ponga mal por lo de la Nicole Porque a la larga Pues lo mejor que usted podía hacer Era decirle la verdad ¿O no? No, eso sí, Patico Eso sí a lo mejor Porque yo no podía aguantar ese cañazo por mucho tiempo No No, es que eso es feo Pero vea Créame Le aseguro que en un tiempo Ella lo va a perdonar Y le va a agradecer Que usted haya sido sincero con ella Pues ojalá A mí me costó mucho trabajo decidirlo ¿Sabe por qué? Porque yo no quería verla sufrir Pues, si ve Ese es su problema, flaco Que usted es más bueno que el pan Usted siempre anda preocupándose por todo el mundo Y nunca quiere hacer sufrir a nadie Entonces, ¿qué hace? Se echa los problemas de todo el mundo encima Y termina cargando todo a usted Así es Así es Pero ahora, mire Soy Un hombre libre Entonces, ¿qué? ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de qué? ¿O se me dijo que me iba a dar otra oportunidad? Sí, pero Es que ¿No le parece que vamos con muy rápido? No, no, patico No se me haga la loca Usted me dijo que arreglara las cosas con Nicole Para que nos sentáramos a hablar de los dos De nuestra situación Flaco, estamos hablando Pero toca ir despacito Mejor dicho, con manos de seda Porque es que Acuérdese que yo estoy con el Alberto Y eso es un chicharrón bien berraco Sí, sí, eso sí Sí, es verdad Prométame que Que esto también lo va a ser Porque si vamos a pensar en un futuro de los dos Tenemos que dar las cosas bien claras Sí Ok Ok Hola, Mimonis ¿Cómo estás? Vamos, Tatica ¿Alberto? El mismo que canta y baila Nos volvemos a encontrar, ¿no? Desafortunadamente Yo me voy Y te dejo en muy mala compañía No, por favor No te vayas ¿Y no se preguntan ¿De quién es esta nave? No, no sé ¿De Oscar? No, no, no Que va Es mía ¿De verdad, Alberto? Sí, es que Concreté un negocio por internet Que me dejó muy buenos dividendos En el cual su marido No quiso invertir Me alegro mucho por usted Pero le aclaro que Alfonso Ya no es mi marido Estamos separados ¿Ah, sí? Qué interesante Porque podemos dar una vuelta Cuando quieras Te puedo llevar a chupar paletas Oh, my God Gracias, gracias Nos estamos viendo Permiso Vámonos, Tatica No, pero, 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 Sarita Ven Sara Ustedes no me pueden hacer esto No Ustedes son amigos míos Hace muchos años Y hemos hecho muchos negocios juntos No, esos son rumores Mi situación económica está Uf Bien Muy bien, muy bien Muy bien Es gente malintencionada Que no pueden verlo A uno salir adelante No, no, no Me deje así No sea malita ¿Sabe qué? Pensándolo bien, Alberto Le acepto la invitación A mí me encantan los hombres Que manejan maquinaria poderosa Yo sabía que te iba a gustar Pero lo podemos dejar para después Es que tengo una cita de negocios Con Oscar Leal Como quieras, cuando quieras En todo caso fue un gustazo Un gustazo volver a verte Gracias, lo mismo Permiso Sarita, Sarita Ya lo llamo, ya lo llamo, Sarita ¿Podemos hablar? Sí, hablemos, por favor Hágale, hágale Hágale, con confianza Tírese ahí Eso Oiga, Oscar, hermano Muchas gracias por todo, ¿verdad? Pero yo no creo que está bien Que me deje dormir aquí en su cama No, todavía Es Es la única pieza que tengo Con televisor, ya Y usted necesita distraerse Hágale, hágale, fresco No, se ve que yo Mejor me voy a encontrar Con mis amigos ¿Amigos? ¿Cuáles amigos, ya? Los que lo dejaron botado ¿Qué? Alvarito Hágame caso, ya Usted necesita ayuda Si tiene problemas Con el trago Cantar letras Si no, ahora sí me voy Tranquilo, fresco Fresco Acuéstese ahí Párele bolas, ya Ya, yo tengo unos amigos Unos verdaderos amigos Que saben de un centro De rehabilitación Para pelados Que tienen problemas Con el trago Y otras hierbas No, Oscar Qué mamera esa vaina Además, yo no estoy Tan mal como usted cree, hermano ¿Sabe qué? Déjame dormir Necesito es dormir En su caso No echen saco roto Lo que le estoy diciendo Chinazo Oscar Gracias, hermano Por defenderme Con mi cucha Estoy sintiendo Que no tengo papás, hermano Pero sé que lo tengo A usted como mi amigo Mi mejor amigo Uy, vecino Buenas Buenas ¿Me llama por favor A doña Clarita? Dios, Oscar Usted como que se equivocó Apartamento, hermano Esta no es Yolanda Es que yo soy la nueva Vanessa daba los hoyos Para servirle ¿Le pasa algo al joven, Bessy? No, estamos aquí bailando Mire, ¿será que puede llamar A doña Clarita Quieto, guardián? Llámela, por favor Ay, no, 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 Bessy Porque la otra vez Que yo lo dejé entrar A usted así nomás Me pegó tremenda vaciada No, no, yo no puedo De verdad Ya, yo le prometo Niña Que yo no me voy a mover De aquí Pero por favor Dígale que estoy aquí Con Alvarito Con Junior, su hijo Hágale Ah, bueno, ya le digo Pero espere un momento Porque es que está jugando cartas Y pues ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Esa vía? ¿Esa señora es la misma? Espere, yo ya le digo Espere, yo hablo con ella Espere, espere No, no, déjame Yo le... Ay, qué, hermano Mejor vamos ya ¡Eno, hermano! Doña Clarita Lo que pasa es que en la puerta de la necesitan urgentemente Vanessa, no le dije que iba a estar ocupada Que no me interrumpiera Sí, señora Pero es que la necesita del señor ese Por el que usted me regañó la otra vez ¿Se acuerda? Es urgente ¿Me permite en un segundo? No te preocupes, te esperamos Gracias ¡Taxista! Yo no sabía que en este edificio tan fino vivieran taxistas Pero sí, sí, es él Es él Usted es bruta, ¿cierto, Vanessa? ¿Qué le dije? Que no lo iba a volver a tener Doña Clarita Lo que pasa es que viene con su hijo Y su hijo está muy mal, ¿sí? Mi hijo está mal Ay, no, lo que me faltaba ¿Y entonces qué, don Alfonso? ¿Se echó un baño? ¿No estaba pues todo remilgado con usar el watercloser de este humilde servidor? No me bañé, Mauricio No, me bañé Solamente me eché agüita para verme decente Decente, pero con chino ¿Cómo fue que me dijo? No, doctor, mire, mire que aquí le dejo este maleto La doctora Tata Y que a ver si se lo va a llevar No lo puedo creer No, podemos ir a las ¿Y ustedes qué hacen junticas? Perdón Pues que se nos cayó la venda de los ojos Y nos dimos cuenta la clase de porquería que teníamos al lado Así que decidimos volver a ser amigas ¿Y usted qué está haciendo acá? Porque que yo sepa, las dos lo echamos, Sarita O es que acaso tú lo volviste a recibir Ay, mírame la cara Nunca, jamás Entonces no entiendo qué está haciendo este señor acá en el edificio Bueno, pues Yo sí tengo cosas que hacer en este edificio Por ejemplo Tú estás esperando un hijo mío Y yo tengo que estar pendiente de la gestación Poncho, por favor No te preocupes que no tienes que inventar nada para estar al lado mío Porque yo no te quiero ver ni en las curvas, Ponchito Y yo muchísimo menos Así que, señor Con permiso Permiso ¡Qué bobo! Siga, doctor Te la abro la puerta Doctor, como que este no ha sido nuestro día, ¿no? Este ¿Va a llevar el maleto? Siga, doctor Siga Vámonos, Oscar, hermano Vámonos, hermano A mi mamá no le importa nada lo que a mí me pase, nada Que no diga eso, hombre Su mamá puede ser una bruja Lo que sea Pero también tiene su corazoncito Sí, hermano Pero de hierro lo tiene Hermanito Mire, no exagere ¿Usted conoce a mi mamá? ¿Sí o no? Ya puede ser ¿Qué? Tiene Puede tener la cara de Frankenstein Lo que sea Los dientes todos separados Lo que sea Pero es mi mamá Es agria Cara de limón, todo Pero es mi mamá Yo la adoro, hermano Es mi mamá Sí, pero es que su cucha es diferente, Oscar Le quisiera yo tener una mamá como la suya, hermano Ya, 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 ya 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 Ya, ya Señor, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué le está dando? ¿Cómo sigue que le estoy dando, doña? Vea, me encontré a su hijo en el edificio, allá en la puerta, tirado Ese muchacho tiene que descansar, ayúdelo Está borracho Está borracho Y usted pretende que yo lo deje entrar así, ¿está loco o qué? Doña Este muchacho es su hijo Necesita ayuda, por Dios Señor, usted no ha entendido, ¿cierto? Yo no puedo dejarlo entrar Yo estoy con mis amigas Sería un acto muy bochornoso Qué vergüenza, mire eso ¿Le importan más sus amigotas que su hijo? Mire, señor Yo no tengo por qué darle explicaciones a usted Y usted no es nadie para venir a decirme cómo educar a mi hijo Así que me hace el favor y se ocupa de sus asuntos Y se me van de aquí Hazlos, pues ¿Qué tal? Por Dios, ¿esto qué es? Verdad, gracias por escucharlo No, de nada Venga Pero es que Yo no sé Pues no se ponga mal por lo de la Nicole Porque a la larga Pues lo mejor que usted podía hacer Era decirle la verdad, don No, eso sí, Patico Eso sí era lo mejor Porque yo no podía aguantar ese cañazo Por mucho tiempo No No, es que eso es feo Pero vea Créame Le aseguro que en un tiempo Ella lo va a perdonar Y le va a agradecer Que usted haya sido sincero con ella Pues ojalá A mí me costó mucho trabajo decidirme ¿Sabe por qué? Porque yo no quería verla sufrir Pues, si ve Ese es su problema, flaco Que usted es más bueno que el pan Usted siempre anda preocupándose por todo el mundo Y nunca quiere hacer sufrir a nadie Entonces, ¿qué hace? Se echa los problemas de todo el mundo encima Y termina cargando todo usted Así es Así es Pero ahora, mire Soy Un hombre libre Es que, ¿qué me dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de qué? Usted me dijo que me iba a dar otra oportunidad Sí Pero Es que ¿No le parece que vamos como muy rápido? No, no, Patico No se me haga la loca Usted me dijo que arreglara las cosas con Nicole Para que nos sentáramos a hablar de los dos De nuestra situación Flaco, estamos hablando Pero Toca ahí despacito Mejor dicho, con manos de seda Porque es que Acuérdese que yo estoy con el Alberto Y Eso es un chicharrón bien berraco Sí Sí, eso sí Sí es verdad Prométame que Que esto también lo va a ser Porque si vamos a pensar en un futuro de los dos Tenemos que dar las cosas bien claras Sí Ok Eh, hola, Mimonis ¿Cómo estás? Vamos, Tatica ¿Alberto? El mismo que canta y baila Nos volvemos a encontrar, ¿no? Desafortunadamente Yo me voy Qué interesante Porque podemos dar una vuelta cuando quieras Te puedo llevar a chipar paletas Oh my God Gracias, gracias Nos estamos viendo Per permiso Vámonos, Tatica No, pero, 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 Sarita Eh, ven Sara Ustedes no me pueden hacer esto No, ustedes son amigos míos hace muchos años Y hemos hecho muchos negocios juntos No, esos son rumores Mi situación económica está Uff Bien, muy bien, muy bien Es gente malintencionada Que no pueden verlo a uno salir adelante No, no, no Me deje así No sea malita ¿Sabe qué? Pensándolo bien, Alberto Le acepto la invitación A mí me encantan los hombres que manejan Maquinaria poderosa Yo sabía que te iba a gustar Pero lo podemos dejar para después Es que tengo una cita de negocios con Oscar Leal Como quieras, cuando quieras En todo caso fue un gustazo Volver a verte Gracias, lo mismo Permiso Sarita, Sarita Ya lo llamo, ya lo llamo, Sarita ¿Podemos hablar? Sí, hablemos, por favor Hágale, hágale Dale, con confianza Tírese ahí Eso Oiga, Oscar, hermano Muchas gracias por toda verdad Pero yo no creo que está bien Que me deje dormir aquí en su cama De verdad No, todo bien Es Es la única pieza que tengo Con televisor, ya Y usted necesita distraerse Hágale, hágale, fresco O sea, yo mejor me voy a encontrar Con mis amigos ¿Amigos? ¿Cuáles amigos, ya? Los que lo dejaron botado ¿Qué? Alvarito Hágame caso, ya Usted necesita ayuda Si tiene problemas con el trago Cantaleta, si no Ahora sí me voy Tranquilo, fresco Fresco Acuéstese ahí Párele bolas, ya Vea, yo tengo unos amigos Unos verdaderos amigos Que saben de un centro de rehabilitación Para pelados que tienen problemas con el trago Y otras hierbas No, Oscar Qué mamera esa vaina Además, yo no estoy tan mal como usted cree, hermano ¿Sabe qué? Déjame dormir Necesito es dormir ¿En su caso no echen saco roto Lo que le estoy diciendo, Chinazo? Oscar Gracias, hermano Por defenderme con mi cucha Estoy sintiendo que no tengo papás, hermano Pero sé que lo tengo a usted como mi amigo Mi mejor amigo Sarita, te escuché aceptándole una invitación al manteco ese Podrá ser un manteco y todo lo que tú quieras Pero ganó millones Tiene mucha plata Ganó millones en un negocio que me dijo tú no quisiste invertir Bueno, porque hay negocios malos que resultan muy buenos Eso... eso pasa Sí, claro Con perdedores como tú Beto, ¿nos vamos? Eh, eh, sí Claro, dame un segundo Eh, Mauricio, tenga la bondad y le avisa a Oscar que ya estoy aquí Don Alberto Pero cómo se le ocurre no faltaba más si esta es su casa Usted no tiene ninguna necesidad de autorización aquí Siga, siga, señor Mauricio A mí me parece que usted debería tomar cartas en cuanto respecta a este señor Claro, él ya no es copropietario No entiendo qué hace todo el día en la recepción Sí, doctora Sarita, tiene toda la razón De verdad, qué fastidio, ¿no? Eso se la pasa por aquí todo el día merodeando que el salón comunal que por aquí, por allá Como sea Los reglamentos citan que ninguna persona que no sea copropietaria puede estar merodeando en las zonas comunes Que tenga buen día Dígate Sarita Sarita No me hagas eso, hablemos Yo, yo puedo Alfonso, Alfonso Alfonso, Alfonso, llégueme, llégueme a poner un dedo encima Aquí no me saca nadie Inténtelo Doctor Vaselino Oscar, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Esto es mucho palacio, hermano Oiga, ¿cuánto vale este apartamento? ¿O qué? ¿Lo quiere comprar o qué? Pues no sé, hermano, de pronto, si me sale otra inversióncita que tengo por ahí Deja hablar, pendejas, camine más bien a la oficina Uy, con oficina y todo Oiga, sí, usted sí me había dicho que... Que quería que... Que revisara la contabilidad del edificio o algo así Sí, es que como le parece que sospecho pecho Que la presidente del consejo Está como engañando Mejor dicho, está embolotando con unas cuotas extraordinarias A los copropietarios Eso Del edificio Y está embolsillándose un billete Y quiero que usted fiscalice la cuestión Ah, ¿y quién es la vieja? Porque no me diga que está peleando con la Tatiana, pues No, 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 ella ya no es la presidenta del consejo Es esta... ¡Clara! ¡Claro, hermano, sí! Oiga, pero esa cotorra debe ser cosa brava Uy, dígamelo, dígamelo ¿Y qué? ¿Se le mide o no? Pues sí, la cosa es que la vieja nos tiene que mostrar los estados de cuenta de la copropiedad ¿Estados de cuenta? Yo no creo que ella suelte eso tan fácil Ay, tengo la persona que lo puede hacer ¿Ah, sí? Sí Bien Espere Ay, pero ¿sabe qué? Yo ya me cansé de hablar de mí ¿Qué ha pasado con Óscar? ¿Si hay posibilidad de que vuelvan o no? No, Nicole, lo mío con Óscar es caso perdido Uy, pero lo llamó con la mente, qué telepatía Hola, Óscar, dígame Qué pena llamarla a su oficina Pero es que tengo un asunto muy importante que tratar con usted No, no, no estoy en la oficina, no he salido de la casa Ah, entonces, si quiere, yo le llego allá No, ¿sabe qué? Mejor yo voy para allá Chao Doctora, ¿y cuál es la emoción por ir a verlo? Mire, tenga cuidado con Óscar Ay, Nicole, ¿cómo así? Si usted es la que más ha defendido a Óscar, ¿ahora me va a avisar en contra de él? Pues claro, doctora, porque es que todos los hombres son igualitos Todos son mentirosos, son falsos, todos lo ilusionan a uno ¿Y después para qué? Para dejarlo por ahí botado Y a usted le va a pasar lo mismo, mire, doctora, es que yo de ahora en adelante Nunca, nunca en la vida vuelvo a confiar en los hombres, en ninguno Bueno, pues ¿sabe qué me pasó a mí, Nicole? Por andarte desconfiando, perdí a Óscar Y en este momento lo que más quiero en el mundo es recuperarlo Y espero que esa llamada sea el comienzo de eso Ya vengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!